Bien, contame Javier, toda esta experiencia de Premios Platino, cómo viviste, qué tal fue todo este viaje, un balance. Y mira, España me recibe el 1 de julio, un día antes del festival del MIF, el Madrid International Film Festival. Nos tocó participar en la edición de Madrid, es un festival que se hace en Madrid, en Londres, en Centro P, en Tenerife, en varios países, se representa a varias ciudades del festival. Y increíble la experiencia en el sentido de la cantidad de cosas, en la cantidad de personas, en la cantidad de situaciones y por sobre todas las cosas, la cantidad de colegas con las cuales te encontrar en este tipo de festivales, te enriquecen muchísimo. Claro, allí se exhibió Luna de Cigarras, ¿verdad? Se exhibió Luna de Cigarras, fue la exhibición con más gente dentro de todo el festival, todo el mundo muy interesado, voy a decir Paraguay, allá afuera, y todo el mundo, ¿dónde, dónde, dónde? Todos quieren conocer Paraguay. Siempre lo dijimos con Jorge, el cine paraguayo es muy exótico y para mí me tocó vivir esa cuestión del queremos saber de ustedes. Ajá, ¿y cómo percibiste la resección del público? Porque acá vos acompañaste la película, viste que la gente se reía, que la gente tenía ciertas reacciones. ¿Y cómo reaccionaba ese público extranjero a la propuesta de Luna? Y mira, irónicamente, es muy simpático lo que te voy a decir, pero afuera, en el extranjero, este guión funciona de maravillas, ¿te entiendes? Es una cosa cíclica desde el comienzo hasta el final. La gente se prende con la historia de la película, absolutamente todo el mundo entiende todo lo que está pasando y absolutamente todo entiende los trasfondos sociales, la cuestión, hay mucha crítica dentro de Luna del Cigarra que de repente, si simplemente te fijas en la estructura no más, no vas a estar observando las cosas que tienen mayor profundidad dentro de lo que es el contexto de guión. Y el guión funciona muy bien en el extranjero, la gente se descuartiza de la risa porque otra vez pasa, como es un festival internacional, pasábamos con subtítulos en inglés y yo veía en el público, y te estoy hablando de un público egipcio, de un público que venía de Líbano, de un público que venía de la India, de americanos, ingleses, pero de todo el mundo, japoneses, orientales, estaba el fotógrafo de Stanley Kubrick estrenando, pasando uno de sus materiales, uno de sus largometrajes dentro del festival, estaba Marilyn Sokol, que es una actriz súper famosa y profesora del actor estudio de Estados Unidos, formando parte de la comitiva actoral que vino con un cortometraje, o sea, que imagínate a los actores, a los directores, a los productores ejecutivos, a los productores en general, como en otros países, y esto es para aprender, ¿verdad? Como en otros países va una comitiva, no va uno, ¿entendés? Porque le elegimos a él, va una comitiva, o sea, que nadie va desprevenido de esos lugares, y no te encontrás con un montón de gente súper interesante, en fin, el guión funcionó perfecto, todo el mundo quedó impactado con las historias que cuenta nuestro guión, y en lo que sigo con el cine paraguayo. Contame del momento de la premiación, un momento de mucha ansiedad, expectativa, o sea, he visto una foto donde vos saltás cuando anuncias uno de los premios. No, era el pasillo cruzando, el tema que en Luna de Cigarras tuvo, Luna de Cigarras fue un boom dentro del festival, fue una película muy aplaudida, muy comentada, muy comentada, inclusive las personas, como que era un festival, había tres salas, en Luna de Cigarras se llenó, y había otras dos, había un cortometraje, había dos cortometrajes que se pasaron durante el proceso de Luna de Cigarras, y un documental, o sea, que en realidad, en simultáneo se estaban pasando cuatro materiales. Ah, claro. O sea, que no todo el mundo estaba en la sala del festival. Cuando termina de exhibirse Luna de Cigarras, la gente que no pudo ver Luna de Cigarras, solicitó al festival una proyección más de la película, porque todo el mundo quedó hablando de la película. ¿Y se hizo? No, lastimosamente no se pudo lograr, pero todo el mundo, o sea, obviamente todo el mundo me dijo, este es mi contacto, por favor, mandame una dirección donde yo pueda ver tu película, yo quiero ver tu película. Ah, tremendo. No, reventó Luna de Cigarras en Madrid. ¿Y la premiación? ¿Qué te acordaste de la premiación? Y bueno, y en ese momento, la premiación, ¿qué pasaba? La primera persona premiada en Coluna de Cigarras fue Tania Simplón, con mejor vestuario. Después viene mi nominación a mejor actor, todo el mundo esperaba que yo gane, lo ganó un actor libanés, que en serio su trabajo fue muy, muy bueno, o sea, que yo coincido con esta organización. Ah, ¿podiste ver tu película? Sí, claro, o sea, todos vimos la película, todos, durante diez días, yo me pasé viendo películas, cortometrajes, documentales, o sea, tenés que ir a verle al otro trabajo, si no ves el otro trabajo, no puedes decir si me ganó en forma o no me ganó en forma, ganás en la cancha. Por tu parada. Y no, el... Ganó el libanés. Ganó el libanés, sí, una historia súper cruda de un tipo que decide inmolarse por sus costumbres, o sea, sí, era un personaje mucho más fuerte que el gatillo, o sea, categóricamente, yo le daba el premio también a ese personaje, no solamente la organización, y es merecido. Pero todo el mundo pulsaba, pero porque gustó la película, gustó el conjunto de Luna de Cigarro. Y en ese momento, bueno, yo pierdo la nominación del libanés, ¿verdad? Esa cuestión es como que... Y cuando gana Jorge, y la mejor dirección de la película en el lengua extranjera, la primera obra prima, Jorge Díaz de Doña por Luna de Cigarro, todo el mundo... Y en ese momento ya de gusto, donde todo el salón te está aplaudiendo, donde todo el salón está disfrutando contigo el premio. Fue como una sorpresa también, ¿verdad? No, o sea, que se esperaba, Luna de Cigarro, o sea, mira, nosotros estuvimos nominados en cuatro categorías. Nosotros fuimos nominados en cuatro categorías. De esas cuatro categorías, casi todo el mundo estaba nominado en tres, cuatro, cinco categorías, o sea, que era un constante. Nosotros fuimos de las personas que más premios llevaban dos. Después, había tanto material, había tanto cortometraje, tanto largometraje, como que cada uno llevó un premio, por decirlo de una manera, por la diversidad de materiales que había. Pero en películas con más de un premio fuimos muy pocas. Y después quedó Dave Romero, que sí, el maquillaje de la otra película también le ayudaba mucho. El contexto, las realidades sociales. Es un festival internacional, o sea, que te medís con el punto de vista mundial. Da gusto eso.